Hola a todos, me corté la pollina Pero no, para eso están aquí, están aquí porque En Snapchat hice una encuesta de que me dijeran ideas de videos que les gustaría ver que hiciera Y muchos de ustedes dijeron que querían 50 cosas sobre mí para conocerme un poquito más Así que las escribí aquí en una libretita Dame un briquecito mami, es que tengo una nueva perrita By the way, ya empecé Primera cosa, adopté esta perra, se llama Sharpie Es un amor, tiene un año y un mes Fue abandonada y la adopté Mi dedo pulgar no es flexible Bueno, la gente normal tiene los dedos como que tiene la curvita Mis dedos no, mis dedos pulgares son derechos siempre y no se mueven Puedo bailar el hula hoop y sin que se me caiga Cuando chiquita siempre ganaba las competencias de hula hoop y todavía Tengo la pena echaba la rodilla pero como quiera puedo balancear el hula hoop sin que se me caiga Toco guitarra Toco ukulele Tuve mi primera banda a los 14 años Tocábamos rock original, las canciones eran en inglés y yo las escribía y eran de adolescente despechado Mi primer carro fue un Chevrolet Cavalier del 92 Es color verde fosforescente Y lo perdí porque no se empieló Ay, empezó a llover Esto es una metáfora Fui mesera por 5 años Así que yo era esa persona que llegaba a tu mesa y decía Hola a todos No, no era así Era Hola, mi nombre es Natalia, voy a ser su mesera Les puedo ofrecer algo de tomar Tenemos sangría, mojitos No Agua Ok Con limón, ok ¿Algún aperitivo? Me muerdo las uñas cuando estoy nerviosa Aprendí a maquillarme viendo videos en YouTube Vivo independiente desde los 17 años Muchas personas piensan que porque soy joven mis papás me mantienen y eso Pero no es así Me gusta mucho improvisar Tengo un alter ego que se llama Francesca Ustedes la conocen De vez en cuando está mi mamá en el fiesta Y me sale Pero usualmente soy tranquila Soy bien cagada para las películas de terror No me gusta ir a verla No me gusta ir a verla Y si voy, casi siempre voy por enfrentar el miedo Y tengo que estar acompañada de gente que me motiva a ir Porque en verdad de voluntad no voy a ir Tengo una mini obsesión con ver documentales Me gusta pintar Cuando chiquita pintaba mucho Me acuerdo que me gustaba pintar Y con pinceles y toda la vaina Y después como que crecí Dejé de pintar Y no fue hasta recientemente que me lastimé en una pierna Que ya fui al doctor Y aparentemente era una fractura menor también Que no podía levantarme a la cama Y empecé a pintar Y me enamoré de pintar otra vez Antes de escribir canciones Escribía poemas Sé imitar a un mono Como que sé hacer el ruido del mono También sé hacer el gallo Sé un poquito de seña Estuve en un campamento de verano Que dieron clases de seña Y aprendí a decir mi nombre Como que mi nombre es Natalia Escribí una serie Grabamos el piloto recientemente Y pues vamos a pasar por todos los procesos Para ver si podemos conseguir sacarla Hablo inglés fluido Estuve en un colegio bilingüe Así que también era la mesera que decía Hi, welcome My name is Natalia I'm going to be your waitress this evening Would you like something to drink? Perhaps a mojito We have flavored mojitos Strawberry Passion fruit Blueberry He vivido en todas las clases sociales Para los 90 la economía estaba bien en Puerto Rico Mi papá tenía trabajo bueno y vivíamos como Luego de eso pues las cosas se pusieron más complicadas Así que pues ya no teníamos tanto lujo Vivíamos una vida más tranquila Hasta que mi papá se quedó sin trabajo Se tuvo que ir a Estados Unidos Yo me independicé Y pues viví lo que es Tú sabes ser estudiante Y trabajar Y buscarte el pan Y solicitar cupones Pero que no te lo aprueben porque conseguiste trabajo Pero o sea que he vivido todo Todas las clases sociales He estado en colegios privados Como he estado en colegios públicos En colegios no O sea que he vivido en todo He estado en colegios privados Y me gradué de pública Creo en el amor Creo en Dios Creo en las personas En el 2016 aprendí que la fama y el dinero No es igual a felicidad Así que te digo esto Por si acaso pensabas que tu vida iba a mejorar Cuando tuvieras fama y dinero No es cierto La felicidad tienes que buscarla Dentro de ti Y rodeándote de gente que quieres Y siendo una buena persona En la escuela fui buleada De Gordita De orejona Aunque ya mis orejas están mejor Y también fui buleada por Machuva Porque como me crió papi pues Como que No sé Y no era Machuva Yo era No era Machuva Pero todo el mundo me decía Machuva Porque jugaba baloncesto Y le metía puños en la cara Cuando me decían Machuva Tengo bien poca tolerancia a la injusticia Me colgué en mi primer examen de conducir Gané la feria científica del 2005 regional Me gusta leer Estuvimos en la tormenta Irma Así que no tenía tecnología No tenía internet No tenía luz Así que prendí velas Busqué en mis cajas Los libros que no había leído Y que siempre había querido leer Y me enamoré de leer otra vez Hoy comí pizza recalentada Estoy alérgica a casi todos los desodorantes Los he probado todos Todos me dan alergia El único desodorante que no me da alergia Es el rono Y es un éxito Porque es bien barato Me encanta cocinar La serie que estoy viendo actualmente Se llama Rick and Morty La pueden ver en Creo que en Hulu Y en Adult Swim Es bien buena Es bien divertida Es bien graciosa Es de un abuelo Científico Que se va con su nieto Y él es como loco Y Es una serie bien inteligente Y a veces bien profunda Y me encanta Soy de esa persona Que si escucha en la tienda Una canción que se sabe La canta Y a veces la baila Soy Esa soy yo Bailando En las tiendas Cuando escucho música Con el carrito Mi flor favorita Sigue siendo la margarita Y les quiero enseñar un cuadro que hice Se llama Florecí El pelo me crece bien rápido Por eso me ven con muchos estilos De cabello Y siempre tengo el pelo corto Y de momento lo tengo largo A veces tengo pollina A veces me crece bien rápido Y todo cambia Mido 5-7 Tengo pecas No sé si las pueden ver ahora mismo Porque estoy maquillada Pero Intentaré Que las puedan ver Me gusta todo tipo de música Y constantemente Me encanta descubrir artistas nuevos El último artista que descubrí Se llama Alex Ferreira Y tiene un disco que se llama Canciones para el tiempo y la distancia Qué hermoso disco Se los recomiendo Al contrario de la mayoría De las personas que están viendo este video No me gusta el trap Y he intentado que me guste Como que me he sentado a escucharlo Pero es que no puedo tolerar Como que letras que dicen Como que me clavo puta Entre como No me gusta Estoy a favor de cannabis medicinal Si usted no está a favor Le exhorto a que busque información Y vea cómo está ayudando a muchas personas Incluyendo pacientes de cáncer Niños, etcétera A veces soy extremadamente social Y a veces soy extremadamente tímida Depende el hábitat que esté Como que si estoy rodeada de gente Con la que me siento cómoda Soy como que Hey, soy Natalia Pero si estoy en un ambiente Que se siente como que la energía pesada Soy bien tímida Y bien callada Y bien No sé nada No sé qué decir Estoy paranoica todo el tiempo Este año conocí a Hugh Jackman Y participé en una película Llamada The Greatest Showman Grabé parte de la canción De This Is Me Que pronto podrán escuchar La película sale en diciembre Actualmente estoy grabando mi disco Y estoy en la última etapa Estoy en la etapa de grabar voces Y mezclar Lo vamos a sacar Estimado Y Dios quiera que sea así Enero 2018 Este Porque ahora viene diciembre Y navidad Y la gente lo que quiere escuchar Es música de navidad Así que Lo vamos a sacar para enero Pero tengo muchas cosas planificadas Para el disco Incluyendo videos musicales Este Presentaciones Así que Manténganse por ahí Tomo mucha agua Creo que mi primer trabajo fue en Una tienda que todavía está en plaza Que se llama Gravity Que vendíamos camisas tie-dye Y collares de pucas O sea, yo tengo un trabajo bien cool Sufro de una condición Que se llama Ansiedad crónica Básicamente Eso consiste en que A veces me dan ataques de pánico A veces me dan problemas de respiración A veces mi mente Pues Me abruma Creo que es parte de ser una persona creativa Y nunca lo he compartido Aquí en cámara Pero pues ahora abiertamente Prefiero compartirlo Porque me he dado cuenta Cada vez más Que hay tanta gente Que padece de lo mismo Y me gustaría que Más personas Hablaran del tema Y soy una chica llena de miedo Igual que tú Lo único que me levanto Todos los días A enfrentarlo Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben un poquito más de mí Me siento un poco desnuda Nada Gracias por siempre apoyarme Por todo el cariño Los quiero un montón Y espero beijitos con todos ustedes Mua 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 Gracias por ver el video.